Estamos en vivo, seguimos acá en hipótesis de... ¿Qué? Estamos haciendo una gran apología al Malboro Wall. Perdón, vos venías a reformar y... Sí, boludo, pero siempre me cagás la intro, boludo. Siempre te cagás la intro. Es que es importante para el recorte, después para YouTube. Para que lo vayan a ver. Buenas noches, amigos de Amoría. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Compañeros de Arles, noches. Un día muy feo. Un día muy feo para presentarlos. El compañero Gianni. Zipi y Gianni. ¿Cómo andan? Lo dijiste bastante, Tana. ¿Estás feliz, Juan Sebastián Verón? ¿Estás feliz, Juan Sebastián Verón? ¿Estás feliz, Juan Sebastián Verón? ¿Murió Menotti? No, no, está horrible. Ahora que lo pienso está... Javier Martínez, no dije eso, boludo. Está gris. Estuve escuchando, boludo. Me pasó algo muy loco, que es que las últimas cinco semanas, Jugo de Tomate Frío sonaba en momentos muy random del día. A mí, la versión de Iorio. ¿Mirá? Porque está en este disco Ayer... ¿Cómo se llama? Ayer... Hoy Deseo Ayer Realidad. Sí. Es un disco en el que ahora se cobre. Pero le ponía play al disco. Le ponía play al disco. Y sonaba... Jugo de Tomate, que creo que es la primera canción encima que atendía en batería, así que... Y para muchos, porque bueno, gran... Doctrinario, es un tema rock and roll como de ser. Full compa. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. Bien. Muy contentos. Semana... Muy puteados, muy contentos. Semana... Iba a decir... Semana intensa para el país, semana intensa para Morina Cine. Se metieron en una, chiquis. ¿Qué pasó? ¿Qué se mandaron? A ver... Vale. ¿Seguimos, entonces? ¿Estamos en vivo? Está todo muy bien, ¿no? Culpen al productor de esto. Bueno. Bueno. Jornada para charlar con los chicos de Morina Cine. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Amorina? Amorina es un lugar donde los cinéfilos y los no cinéfilos pueden ver las películas que les gustan. Quizás las que les gustan y no se animan a decir que les gustan. Sí. Quizás... Hay muchos conceptos ahí. Vamos con el de cinéfilo. ¿Para ustedes qué implica? Sí, son personas que ven a través del cine la vida, básicamente. Está bien. A veces es de un lado más estético. Lo notamos mucho. Bueno, a mí me bardearon mucho por cómo me he visto. Ah, pusiste un saco. Pero la gente que viene... Hoy viniste bien igual, o sea. La gente que viene a Morina... ¿Tiene nuestra conductora y tiene un saco también? Se visten todos así. Hay una cosa con lo vintage, con el recuerdo, con... Con lo nostal... 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 Tratamos medio modo. O sea, son un poco hipsters. Modo. Son modo. Hay algo de eso. ¿Qué diferencia hay? No me autopercibo, pero puedo entender que es el concepto. Además, era una fiesta que se hacía ahí en San Telmo también. Así que tiene mucho que ver. Eh, hacemos fiesta. Bueno. Modo eran como los hipsters de la década del 60. ¿Viste esta película de The Who? ¿Cuadrofenia? No, no la vi, pero ok. Ubico igual. Va por ahí. Bien. Es como esa onda. Bien. Volvamos a la definición. Cinéferos. Cinéferos que son culposos. ¿Cómo decís? ¿Por qué son culposos? Por ejemplo, ayer pasamos Star Wars. ¿Sí? Sí. El día del Star Wars. El 4 de mayo. El 4 de mayo. May the 4th. Be with you. Todo eso. Y nosotros no decidimos pasarla fácil. Que es pasar episodio 4 y episodio 5. Si te quiere. Episodio 5 es como no puede fallar. Episodio 5 no puede fallar. Bueno, no pasamos episodio 5. Pasamos episodio 3. Muy bien. Que para nosotros es una película que, primero, no, muchos de nosotros, por edad, yo tengo 25, vos tenés... 21. 21. Ah, son muy chicos. La puta que me parió. Claro. Sí, estaba diciendo que compartíamos generación, pero más o menos. Más o menos. Igual sí, hijo de puta, cállate la boca. ¿Qué les pasa con episodio 3? Algo que me pasa a mí particularmente, yo además soy de Corrientes, yo no fui a ver episodio 3 al cine. Yo la vi en DVD. Claro. Yo tampoco. En DVD, después alquilada, todo eso. Y teníamos ganas de pasar una película que no se suele pasar en cine y que además nosotros creemos que está buenísima. No, no, yo la tuve un verano porque yo la fui, yo vi en Puerto Madrid, la fui a ver al cine, pero además apenas salió en DVD, la alquilé en el videoclub, justo fueron las vacaciones, así que la tuve un mes. Yo debo haber visto episodio 3 ese mes 15 veces. ¿Me puede explicar alguno por qué es tan disruptivo elegir la 3? Yo no sé si es tan disruptivo. No, para nada, porque además la 3 tiene una cosa de las precuelas. Es la mejor, sin duda. Claro. A mí me gusta, yo digo que me gusta la 1, la 1 es mala. A mí también me gusta la 1. Podría haber sido mejor, peca del sentido de que tiene que llegar a dos audiencias muy diferentes. Claro. Entonces, por el momento es muy infantil y por el otro lado la trama política es tan high level que es como que se diluye y no se entiende, pero es excelente. ¿Has dado la 3, solo la 3? No, la 3 y la 4. La 3, Lucas Arts hizo algo muy interesante que cocinó a la audiencia con una serie gráfica entre la 2 y la 3, que sirve de puente y que hay un montón de... Sí, presentan personajes como el general Grievous, por ejemplo. Exacto. Entonces, para la pivada que miraba los dibujitos y qué sé yo, fue una película que calzó como, wow, esto es cine, es construcción de mundo. En un sentido es como que anticipa bastante bien el modelo Marvel, de cómo presentar una ficción. Bien. Entonces, o sea, la propuesta de ustedes, ¿para dónde va? Porque no termino de entender cómo es la curaduría de las películas que pasan. Están diciendo mucho y diciendo que pasan episodio 3 igual y que sea algo polémico aparentemente generacionalmente. Yo desconozco por el público. ¿Cuál es la polémica? Yo creo que generacionalmente no es una polémica para nosotros. Yo creo que para los más grandes sí, poner. Era lo natural para la gente que tiene 20 años. Yo no fui a ver episodio 3 al cine porque tenía 3 años. Pero creo que para la gente que se crió con Star Wars, que es lo que compartimos para mí todos los argentinos. Las precuelas fueron una parte fundacional y para mí son más Star Wars que las otras, por más de que haya un tema histórico que se escapa. Hay un consenso, si se quiere, en la crítica cinematográfica más específica de que las originales son mejores por méritos, si se quiere, específicamente cinematográficos. De que plantaron bandas. No, eso es una pelotudez atómica. Está bien. Eso es lo que para nosotros es una pelotudez atómica y nosotros queremos más que nada reivindicar lo que te genera el cine cuando lo ves en comunión con muchas personas. Bien, bien. Hay una búsqueda. La 3 en ese sentido hay que reconocer que le pasa el trapo, yo no sé si a las 5, pero a las 4 y a las 6, sí. Sí, quiero que salgamos. De Star Wars, ¿no te sentís cómoda con Star Wars? No me siento, no porque no me sientas cómoda, pero hay una peteada que no me gusta que es como empezar a name-dropear nombres y capítulos que siento que no está bueno para la conversación. Igual es necesario que se dé este debate. Está perfecto, está bien. Debate necesario. No, porque siento que la pregunta igual alrededor de todo esto es ¿con quiénes discuten? ¿A quiénes les están disputando este sentido, no? Igual, digo, para poner un poco en contexto retomemos qué hace a Morina. O sea, es un grupo de personas, ¿dónde se conocieron? Somos 18 personas, nos conocimos en Twitter, hay muchos olores. Armamos un grupo de WhatsApp, empezamos a hablar de cine, a hablar de la vida, nos hicimos amigos. ¿Esto cuándo fue? 2020. Yo te tengo un purrete. Terminando la secundaria. Sí, el grupo de WhatsApp específico de gente de cine es previo a Morina. Nosotros nos conocemos por eso. Ok. Empezamos a interactuar porque éramos gente tuitera que hablaba de cine. Incluso yo ni siquiera estaba viendo acá, yo estaba viendo en Corrientes, me acuerdo. Después me mudé acá, o sea, fue una particularidad de la vida. Pero eventualmente se dio la posibilidad de, bueno, ahí tenemos la posibilidad de pasar películas en un cine. Hagamos algo con eso. Y en un principio el lugar era un café con Perón. Que está ahí a la vuelta. Sí, de la vuelta. En la calle Austria. Exactamente. Entonces tuvimos que pensar, bueno, cómo hacemos una propuesta cultural que sea interesante, tanto para nosotros como para el lugar. Y la primera propuesta fue la de la doble función. Bien. La doble función, ¿en qué sentido? Vamos a pasar una película conocida, si se quiere, norteamericana, como para poner un ejemplo. Mainstream. Mainstream. Con una película argentina. Como para darle... Esa fue la primera... Ese fue el primer... Esa fue la primera idea. Y hablando de mainstream, hablamos del mainstream, no tan mainstream y aparte de hace 20, 30 años, 40. Ok. La de oro, de un Hollywood comercial. Por ejemplo, una de las primeras funciones fue The Howling con Nazareno Cruz y el Lobo. ¡Linda! Me gusta. Como dos películas que temáticamente comparten la cuestión del licántropo. Pero una desde un plano, bueno, estrictamente del canon norteamericano, de lo que fue un licántropo, el cine clásico de terror, el primer cine de terror. Y otra que lo desarrolla desde un lugar estrictamente argentino. Lo míticamente argentino. Lo míticamente argentino. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, de ese mismo mes es Drive, Un oso rojo. Claro. Nosotros lo que buscábamos era... En ese momento cobrábamos 500 pesos la entrada para ir a ver una de las dos películas. Y cobrábamos 700 pesos para ir a ver las dos. Nosotros siempre hacemos e hicimos descuentos para las personas que quieren ver dos películas. Y lo que buscábamos con esto, con las películas argentinas, era medio como demostrar... O que la gente vaya, digamos, pagando casi por un dos por uno, digamos, yendo a ver algo taquillero que le fue bien, que ya sabe que está bueno. Y encontrarse con una película argentina. Claramente no estamos descubriendo a Nacaleno Cruz y el Lobo. No, para nada. Pero que se encuentren con la Argentina y puedan decir... Che, esto está buenísimo. Y está buenísimo en términos comerciales también. Es lo que uno diría que es una película taquillera. ¿Por qué la asociación con lo taquillero? ¿Por la propuesta de pagar la entrada? Porque para nosotros lo taquillero en el cine es extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque Argentina perdió su mercado interno. En el cine específico. O sea, hablando, por ejemplo, de Nacaleno Cruz... Vos decís que en Argentina se hacen películas no para llenar butacas, para vender butacas. En la mayoría de los casos, para mí no. O sea, le soñaron de la máxima de Hitchcock, de que el cine es el arte. Sí, exactamente. Y básicamente, por el ejemplo de Nacaleno Cruz o Juan Moreira, vendieron 3, 4 millones de tickets. Está bien. Con la mitad de población. Y hoy estamos hablando de que Argentina en 1985, que la vimos en absolutamente todos lados... ¡Ojo! La señorita en vivo, ojo con lo que dice. Ojo con lo que dice. Vendió 1.300.000 de entradas. Claro. Sí, sí, fue un fenómeno de masas. Exactamente. Y entonces, hay como toda una narrativa en la que uno se empieza a cubrir las heridas, ¿no? Porque claramente es un problema que los argentinos no vean sin argentino. Entonces, como uno se empieza a cubrir las heridas y empieza a decir... No, bueno, nosotros no ganamos en la taquilla, pero porque hacemos cosas que la gente no está preparada para ver, no entiende. Entonces el problema es tuyo como artista, ¿no? Claro, bueno, y el problema entonces es o del público o... O sea, claramente un problema es la exhibición, porque los grandes multiplexes que tienen un montón de salas y se van a inclinar naturalmente por pasar de lo que da ayer. Eso es hacer un poco de política igual. ¿En qué sentido? Por supuesto. Y vos sos un productor de una película argentina. A relatos salvajes, ¿no le costó ni un poco llenar salas y ser proyectada? No, de hecho, bueno, lo que queríamos reivindicar un poco desde Amorina, que es un poco que la gente que es más del cine nos dice... Estás reivindicando esto, es como reivindicar a Perón. Ya sabemos que existe Perón. Y a lo que me refiero es el caso de, por ejemplo, Campanella o Cifrón, que son dos personas que a algún sector de la sociedad no le cae bien o al mundo de la cultura no le cae bien políticamente. Pero sus películas son vistas. Pero sus películas son muy vistas. Y son tan vistas que, por ejemplo, en la edad de oro argentina moderna, que viene del 2003 hasta 2009, 2010, los grandes momentos de taquilla, donde el mercado interno argentino creció mucho, fueron por excepcionalidades de genios, como si fueran o Campanella. Entonces nosotros queremos buscar eso, como amiguémonos con esta gente, que es como... Que haya un semillero de directores para masas. Exactamente. Esa es la deuda que tiene para ustedes. No renegamos del cine artístico ni el cine de festivales. Nos parece estrictamente necesario que algo así exista. Está bien. Pero hay que... Tiene mucho sentido también que tengan algunos enemigos, entonces. Parece que sí. Parece que sí, sí. La pregunta también es... O sea, acompañan un poco esta denuncia, porque entiendo que en algún punto es como una denuncia sobre cierto moralismo sobre el cine mainstream, digamos, ¿no? O sea, como... No sé, lo que interpreto es como, esto también está bueno, no hace falta que uno se ponga como una postura como, no, esto no es arte. Pero entiendo que también hay como una propuesta estética alrededor de eso. O sea, ustedes son un grupo de pides muy jóvenes, que hypean un montón cine en redes sociales, como en un campo específico. Y además tienen una estética particular. ¿Hay una búsqueda con eso? O sea, ¿lo sienten como algo consciente en ese proceso? ¿O simplemente es como, bueno, ocurrió esto, nos pasó esto y lo aprovechamos? Porque hay un diferencial, porque claramente hay un diferencial. Bueno, nosotros tomamos como ícono a Tita Merelo, que es prácticamente fundadora del cine argentino. Un cine argentino que empezó de una manera en la que se apelaba a lo comercial y a lo masivo, más que comercial, de entrada. Sí, estrictamente vinculado con el tango, por ejemplo, que era un género que era de las masas. Sí, sí. El cine era algo, no al nivel de Hollywood, pero en segundo o tercer puesto globalmente en la industria argentina. Segundo tranquilamente. Sí, tranquilamente. Esto es un hecho, no es algo que estamos inventando porque desde un argentinismo estético o performativo, esto es así, la industria cinematográfica argentina durante la década del 50 era muy potente. God. Muy potente con un star system propio, con un star system propio. Es como nos falta un star system igual. Un sistema de estudios, un sistema en el que se planteaba que más allá del arte, esto es un negocio. Claro. Y esa visión un poco se les ha arrebatado al cine después del golpe de la fusiladora. Y ahí empiezan una cantidad de traspieces increíbles. El cine pasa en Argentina de ser algo para todos y se empieza a... Está captado por una camarilla de intelectuales. Sí, pero más allá de lo intelectual, a nivel comercial empieza a apuntar, más que esto ya es avanzando mucho, finales de los 80, menemismo, apuntando más a una clase media, a una casi clase media, y ahí empiezan a hacerse cines mucho más grandes, con menos butacas. Hay un dato que es increíble, que nos dice que en 2015 había menos butacas que en 1930. ¡Guau! Ok. Entonces, ese es el cambio total del paradigma de cómo se ve el cine acá. Y no tiene que ver solo con el cine argentino que se hace, sino en cómo se está vendiendo, a quién le estamos vendiendo cine. Hay una... Vamos a la semana, porque estuvieron muy en la conversación, y me parece que es adecuado, porque siento que también es parte de la conversación más general sobre esta supuesta batalla generacional que estamos teniendo, con un sistema que no deja de morir y uno que no termina de nacer, para citar a Gramsci, ¿qué sintieron particularmente con defender algo? Bueno, vos fuiste el protagonista un poco de la cuestión, ¿no? Yo sentí un poco de asombro, la verdad. Como, bueno, toda esta gente que habla de cine, y habla muy bien de cine, y están formados y qué sé yo, agarran algo que dice un pibe, no me voy a victimizar con mi edad, porque a mi edad estaban fusilando a Aramburu. Digo, no es un tema etario, digo, vos ves un tipo juvenil, y decidís, con todos los argumentos que tenés para discutir, sacar de contexto. Por eso, bienvenido a internet al videoergal, ¿no? Por supuesto, fue nuestra... Primera lección de autismo. Bienvenidos a Twitter, amor, y nada están. Vos sabés que yo soy miembro de la incipiente juventud libertaria. Imaginate que... Todos tenemos un muerto en el placar también. Claro, claro. Internet va a decir lo que quiera y... También lo entendemos desde ese lado. Duele cuando viene de gente que es del medio, que tiene una trayectoria, y que no sabe diferenciar, si se quiere, una opinión, una visión de las cosas, de, qué sé yo, un ataque... No, hubo un montón de gente, tipo, pasando los 40, que me... Estaba hablando de mí como cuando Morena Beltrán habló de Taxi Driver. Y yo la defendí a Morena Beltrán. Igual... Claro. O sea, la defendí desde la cuenta de la Marina. O sea, bueno. Es la gente que está en el medio. Sí. Eso lo entendemos. Y son las reglas que impusieron ellos. Después si uno las quiere romper a conciencia, no es tu historia. Por suerte tenés más herramientas que Morena Beltrán para defenderte. Exacto. Eso también... Y qué sé yo, estamos en esto hace poco, hace un año y monedas. Entendemos que somos advenedizos, todos en el medio. No es que nosotros somos gente de una tradición que hacemos... Todos somos unos pendejos. Sí, pero yo exactamente, yo no estoy hablando diciendo vos no podés decir esto, sino... Vamos a poner en contexto, porque si no... La verdad es verdad. La verdad es verdad. Estamos hace 10 minutos hablando de algo que... De una interna de Twitter. Esto es culpa tuya, porque vos tiraste esto sin dar... No, ustedes se pusieron a hablar de Star Wars, boludo. O sea, no me culpen a mí. Estamos hablando de Star Wars, ¿se entendía? No, bueno, ahora está bien. Yo me quiero pelear con vos. Algún día nos vamos a quedar atrumpadas, eso lo sabemos. Los chicos enviaron a su joven emisario, Gianni, a un programa de televisión digital, en Vorterix. Vorterix. ¿Qué rompimos? ¿Qué rompimos con... Con dos personas que no tienen... Y Tomás Pervolín. ...una formación específica en cine, que no les importa demasiado lo específico de la opinión que dio el chico en cuestión a dos películas del cine argentino sobre invasión y... Tiempo de revancha. Tiempo de revancha de Adolfo Aristarain. Adolfo Aristarain. Exactamente, que probablemente esté viniendo a Morina el próximo mes. ¡Muy bien! Gran chivo metieron. Gran chivo metieron. Bueno, o sea, en un contexto desinformado, pasatista, hace un comentario sobre estas dos películas. Pasatista. Es importante eso, porque para mucha gente pareciera como que uno tiene que tener una opinión perfecta y teóricamente desarrollada en cualquier lugar, sin entender que hay lugares donde se habla en determinados términos más simples. Es que yo quise... Mi error fue claramente apelar a lo simple y decir... Hiciste un reduccionismo de las dos películas. Un reduccionismo total de... por tiempo de revancha más que nada porque la traté de vender como una película divertida. Lo es. E hice un chiste... Lo es. Lo es mucho. Hice un chiste sobre que básicamente no sabemos por qué el tipo pone bombas en el 80. Está espectacular. A mí me parece que fue excelente lo que hiciste porque refiere al hecho de que no todo el mundo cuando ve una película tiene que saber el contexto histórico de un país o datos. El tiempo de revancha es buena más allá de que haya salido en los 80 o no. El tiempo de revancha es buena se la ven en cualquier parte del mundo. Exactamente. Y lo que yo quise decir sobre Invasión era que... O sea, lo que yo califiqué sobre Invasión que era lenta que no sé cuánto que son términos que están prohibidos en la cinefilia era porque estaba tratando de explicar por qué para mí Invasión no había sido una película masiva ni lo es. Está bien. No era que era mala. Yo dije a mí particularmente no me gusta pero entiendo por qué no puede ser masiva. ¿En Amorina gusta? Parece que sí. ¿Hay consensos o hay diferencias? Hay consensos hay diferencias yo coincido totalmente en la noción de que no es una película masiva y que tampoco se la puede instalar en el canon como la mejor película argentina por una serie de razones específicamente de tradición cinematográfica para mí es una película de Eudora de la Nouvelle Vague que por ejemplo yo pondría más bien a Fabio como una cosa estrictamente argentina como un director con unas particulares estrictamente argentinas que van a ser mierda mañana probablemente no pasa nada no importa igual Invasión a mí me gustó esto es un nivel que los chicos pueden sostener ya ahora se está hablando en serio o sea después si quieren decir que son unos pelotudos quiero decir algo a cámara a mí Invasión me gustó cuando la vi está bien a mí no me pareció mala son discusiones distintas para todo el mundo eso es no que son ni en pedo que era mala y en esa crítica ahora que ustedes plantean una necesidad de un cine masivo yo lo que digo es si la mejor película argentina está dejando de afuera a los argentinos porque no la vieron hay un problema cuál es el sujeto de cine argentino uno puede pensar que la película no se vio por otros motivos y con los nombres que tiene está bien no vamos a entrar en eso pero y pero el mensaje está bastante claro ¿o no? ¿de la película? sí para un público es complicado yo no sé si está tan claro hoy la pasás y el 80% de la gente no lo va a entender ¿no? no bueno capaz que no habla mal de la película eso igual no no la dictadura fue exitosa bueno ahí tenés bueno eso es uno de los tópicos de discusión que siempre decimos ¿por qué no se habla sobre los resultados socioculturales de la dictadura? sí no me quedo pensando igual en algún sentido lo que pasó después es que la gente ese recorte empezó a sacarlo de contexto igual yo no creo que exista sacado de contexto en internet como primer planteo pero sí así como la defensa irrestricta que hicieron casi corporativa de la postura morina y somos 18 somos una patota porque somos 18 claro yo lo voy a defender a mi amigo empezó algo de eso empezó lo que fue más como controversial más en serio fue el tema de de la restauración a ver cuenten lo que hacen porque no no lo contaron bueno nosotros empezamos con este modelo de pasamos una película argentina y una extranjera y nos empezó a pasar de decir bueno hay 100 películas que nosotros queremos pasar de argentina y que nos parece que cualquier persona que las vea con una película extranjera al lado van a decir che capaz es mejorar la argentina y de estas 100 películas ponerle que elegimos empezamos a encontrar que por lo menos el 85% está en condiciones que no se pueden pasar en un cine en un archivo digital sí 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 ahí es donde lugares como el Malva lugares que tienen contacto con el museo del cine y qué sé yo nos sacan una ventaja enorme porque pueden pasar un fílmico por ejemplo claro nosotros no tenemos las condiciones entonces la solución nuestra fue empezar a hacer uso de la inteligencia artificial y de la tecnología y decir bueno a ver cómo hago un upscale de esto y trato de que se vea mejor así lo puedo pasar ¿pueden explicar qué es una ¿cómo es? upscale upscale básicamente vos tenés una cantidad de píxeles digamos uno tenés un píxel y decís bueno quiero tener dos píxeles sí esto te da más resolución y lo que hace la inteligencia artificial es básicamente imaginar lo que habría en el medio estás inventando del aire exactamente para agrandar la resolución genera ese píxel extra que vos le estás agregando a la película ¿cuánto preguntas? ¿cuánto lo duplican? o sea ¿cómo es ese proceso? concretamente ¿cuánto tardan? ¿quién lo hace? bueno lo hago yo ok ¿en tu casa? sí ¿qué tenés? ¿una computadora de la concha de la lora? sí sí una muy buena compu ¿y el programa cuál es? el programa es FFMP después con básicamente leer un poco de github y qué sé yo es bastante simple de usar chat gpt ayuda un montón bien y con eso le tirás a la computadora lo que vos querés que haga pará ¿qué habías preguntado? ¿cómo es el proceso? el proceso es básicamente yo voy revisando por planos digo comparo cuál es el resultado que me va a arrojar y digo bueno dale vamos y hay veces que la película está en 500 píxeles 480 si agarramos el formato y digo bueno si lo duplico llegamos a 1080 y ya está bien epa y nosotros lo empezamos para mí es importante esto porque no es sólo para pasar en el cine nosotros compartimos las copias en youtube en youtube porque la idea desde un comienzo es como nosotros apuntamos todo en Amorina que es este no tiene que ser un lugar de cinéfilos porque los cinéfilos nos quedamos siempre en nuestras casas charlando con máximo dos amigos sobre cuál es la mejor película cuál es la peor y cuando vos vas a la vida real y hablas con tu viejo un amigo que nada que ver te dice no la vi no la vi no la vi no la vi entonces capaz un cinéfilo quiere mostrar una película que le parece que está buenísima y entra a youtube o entra a la copia que puede conseguir por torrent que ya tiene otra curva de aprendizaje no voy a decir que torrent es difícil de usar pero digo para gente yo aprendí hace dos semanas no va a usar un torrent todavía estoy ahí o hablando directamente de tipo mi abuelo que sabe usar youtube y porque tiene la tele y tipo entra y ve y se ve todo muy mal amorina es servicio amorina es servicio en varios sentidos no no sube películas en 1080 completamente servicio nosotros entendemos que es un laburo que no alcanza que la conservación que no alcanza para qué la polémica la polémica básicamente es que nosotros de una manera marketinera porque yo si le digo a una persona amorina no sé cuánto película no sé tiempo de revancha upscale a 1080 alguien que no no sabe ni lo que es una restauración ni lo que es un upscale ni nada dice que raro y si vos decís restaurada cuando no hay otra película restaurada que esté en youtube está digamos se le facilita mucho la puerta de entrada no hay ningún perjuicio gran debate este igual entonces la polémica era llamarle restaura porque lo que hacemos nosotros no es restaurar no la restauración requiere unos procesos cuidados que es la restauración sobre los films sobre los films yo te hacía un curso justamente de restauración de archivo filmico de cine y ahí entran todos los temas éticos qué dice la academia qué es restauración qué es la conservación y a morina claramente no entra dentro de eso no entra no entra por lo digital no entra porque lo digital vos hacer un upscale con inteligencia artificial estás alterando la obra estás alterando la obra es una alteración espectacular este debate me parece una discusión no es espectacular perdón técnica ética yo sé que vos vas a decir que es una pelotude pero el laburo es intachado pero la obra y el autor exactamente bueno la obra hay arte hay algo pero nosotros Skynet nosotros no es que agarramos un filmico y lo arruinamos con nuestra restauración no tocan el filmico o si no nosotros agarramos una copia digital de hecho nunca toqué un filmico de hecho si la persona quiere ir y ver la versión en 480 porque le parece que es más genuina puede hacerlo nosotros lo que intentamos hacer es darle un marco a la película como para que una persona que nunca hubiese visto una película que está en 480 porque es una paja es terrible es que también para mí ahí entra un debate que me parece muy interesante que es en algo que está en 480 o 360p en el que vos podés distinguir los píxeles cuánto de la obra del artista a nivel visual estás viendo no yo veo películas que hasta que no las vi en una buena calidad hay una dimensión que no estaba entendiendo no no y hablando un poco yendo un poco más allá apocalipsionado con apocalipsionado me pasó eso de chico la vi siempre en la tele con una calidad mala se ve en una película chata ¿y qué? ¿cuándo la viste en cine? no nunca la vi en la versión 4K cuando la vi en la pantalla la puesta en escena funciona mejor puedo entender qué está comunicando la comunicación es visual es como cuando ves el cine en tu caso o ves el cine en el cine claramente el cine en el cine el hecho de que haya una conexión con lo que estás viendo sí sí coincide a lo que digo es que para mí hay otro debate que esto acá me van a cagar a puteadas que es porque obviamente nosotros estamos alterando la copia ahora el otro día estaba mi abuela viendo El Padrino 2 y la estaba viendo y la empiezo a ver y veo que mi abuela tiene el televisor configurado con el contraste al palo el brillo al palo no tiene sombras todo frito todo es un asco parece que estás viendo a través de un microondas es el Abuela Cat la película y digo che esto es bastante común tipo no está muchos hay gente que nos queríamos viendo películas en televisores de tubo sí en interferencia tal cual que están mal en la aspect ratio el aspect ratio e incluso nos ha pasado de ver remasterizaciones de las restauraciones de verdad de las filmicas sí en las que la versión original no estoy hablando de los scans porque me van a sacar de contexto estoy hablando de las versiones en cómo se filmó la película que están en cuatro tercios y cuando se hace la restauración gente que tiene toda esta ética y qué sé yo las pasan a 16 novenos y ahí pareciera que no hay ninguna cuestión o sea que ahí no se alteraría la obra supuestamente bueno eso es lo que dicen porque ellos mismos son los que es como el oro de los bancos suizos que si no te lo certifican ellos no es oro sigo con esta pregunta porque me parece que hay que responderla de alguna manera con quién quién se están peleando uff dios es una pregunta un poco tramposa porque ahí no porque hay una un interlocutor al que queremos no sé hay o sea hay una disputa que ustedes están teniendo sí sí de sentido de simbólico estético sí para nosotros el cine no es ni de los artistas no es ni de los productores no es de los empresarios no es es de la gente de la gente entonces para nosotros eso es demagogia es medio demagogia pero lo voy a poner en estos términos a ver si vos tenés un espacio cultural muy porteño sí en el que por ejemplo invasión en restaurada en el malva la puede ver la gente que va al malva no más hay algo de clase ahí que es como no bueno el malva hay un problema para nosotros no porque sea prohibitivo pero es como si son pobres bueno ir a ver una película un martes a las 12 de la noche en donde está el malva es prohibitivo no 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 es como la zona te hace recordar que sos pobre y lo voy a aclarar sí sí caminar o sea ver tantos árboles el laburo che che como Fernando Martín perdón salís del malva y decís che quiero comer una pizza uh 15 lucas está bien voy a decir algo el laburo que hace Fernando Martín Peña haciendo los ciclos en el malva me parece espectacular y no no nos podemos enfrentar a eso porque es algo muy noble de verdad y además Fernando Martín Peña muchas de las cosas que nosotros estamos diciendo ya las dijo él como por ejemplo la lucha por una cinemateca ya las dijo él no es que nosotros estamos inventando estos reclamos ahora nosotros creemos que hay una batalla perdida en la república argentina en torno al cine el cine argentino sobre todo que es que el cine argentino y esto lo entendés viendo a Morena no Morena no, no Morena no, la otra chica la otra rubia que no me acuerdo no sé la del otro stream exactamente el micrófono el micrófono te dijo que el cine argentino no lo elige no le interesa uno cuando quiere defender a ustedes están mucho en twitter igual uno quiere pará tienen que salir de twitter sí pero uno cuando quiere defender al inca el sentido común es y bueno pero para qué sirve el inca para qué sirve tener una institución que defienda este es el momento donde ya no me importa la explicación que es ya tomé la decisión de de bancar o no bancar de bancar o no bancar también ¿no? es como pasa eso con el debate público sí y igual obliga a buscar otra solución que ya no va a ser el inca nos pasaba y nosotros armamos dos asambleas sí cuando se empezó a pudrir con el inca sí y un poco de para medio escuchar lo que pensaba la gente que es como nosotros y nosotros dijimos lo que para mí va a pasar es que el desmantelamiento va a ser total de todas las áreas del estado y que el inca va a quedar tipo realmente nos va a importar solo a nosotros y una de las razones por las que para nosotros solo nos importa nosotros el inca es porque los argentinos no consumen sin argentino entonces si no hay nadie que defienda eso más allá de los que laburan de eso o que son súper aficionados es una batalla imposible de dar entonces tenemos que empezar a crear sentido de otra manera nosotros entendemos de defender el Gomont por ejemplo sí el Gomont es una institución de la ciudad de Buenos Aires increíble que pasa películas argentinas en una calidad increíble en una sala que está buenísima que la de Leonardo Fabio por ejemplo pero la Argentina tiene un territorio mucho más vasto que la ciudad de Buenos Aires y si yo a una persona yo soy de Corrientes por ejemplo yo si a una persona de Corrientes le digo hay que defender al Gomont hay que salir a defender al Gomont y este gobierno está por destruir el Gomont te matan me dicen yo nunca miro sin Argentina porque nunca accedí a eso te van a responder exactamente como Ifran te van a responder exactamente como Ifran como Ifran que dice bueno porteños Juan sí o sea que ustedes creen que hay una discusión planteada en términos estrictamente porteños sobre la cultura también es un gran problema por supuesto o sea no solo la mayoría de las películas se ven acá y en el Gran Buenos Aires sino que la mayoría de las películas se hacen acá y en el Gran Buenos Aires y por voy a tirar un poco de fruta pero estamos hablando de un 70 60% de las películas si hay datos uno puede ir a buscar el de Isika ¿De Isika es? sí están esos datos o sea uno los puede ir a buscar y uno va a ver que la producción de cine está muy concentrada en la ciudad de Buenos Aires y el consumo también y el consumo también por ende el consumo también podría decir porque si algo vos lo producís para que lo uno lo produce en Buenos Aires para que lo vea la gente de Buenos Aires efectivamente lo que va a conseguir es que es exactamente eso que está buscando está bien y eso ustedes creen que faltó un mea culpa tal vez un poco la lucha que claro ¿cuál es el diagnóstico? a eso quería ir anteriormente entonces uno tiene que empezar a hablar del cine en torno al concepto de industria por ejemplo entender que el cine porque yo digo que el cine es de la gente el cine tiene que llegar a la gente el cine tiene que ser consumido masivamente por la gente el cine nacional entonces se empezaba a pensar el cine como industria a nosotros se nos atacó mucho por ejemplo en el clip de él que habla del cine el cine como consumo diciendo el cine no es un consumo bueno no sé si no es un consumo es un consumo porque es una industria si uno quiere defender la industria nacional de cine tiene que hablar en términos de consumo porque si no estamos hablando en el aire que la gente que ve cine simplemente además es no entender que parte de la oferta está codeada en términos de competencia de consumo hay salas que te ofrecen un servicio diferencial en un mundo liberal básicamente si vos te vas de la discusión el consumidor se va con la más linda que es Estados Unidos es Hollywood ahí está el caso por ejemplo del cine para chicos en Argentina en el top 20 la taquilla históricamente hay por lo menos de 10 a 15 películas que son básicamente para chicos ahora podemos decir que las películas de superhéroes son para chicos pero son para chicos y Argentina en ese mercado ni siquiera hace no hace en una época hacía exactamente y tenés casos por ejemplo como el bastardeado Campanella con Meteor Manuelita que le fue recontra bien Manuelita es una película que a mí me marcó de por vida pero sí es eso un poco empezar a plantear que hay una discusión que se perdió en el cine en la opinión pública acerca del cine argentino nosotros el diagnóstico es que se perdió ahí hay algo estamos derrotados estamos derrotados pero vivimos hay que empezar de vuelta entonces el campo el campo que ya existe de gente de gente que hace proyecciones de gente que hace cine que no deja de ser valioso por ejemplo pongo el ejemplo de Fernando Martín Peña que es el más popular de esa gente que es cinéfila y defiende el cine nosotros creemos que es valioso pero no alcanza para ganarnos a esa gente que tiene que para nosotros ir al cine que es el ciudadano el ciudadano común la gente que no se define como un cinéfilo y que dice voy a ir al Malva a ver una copia en filmico de tal película no no eso claramente es un consumo identitario es un consumo identitario exactamente nosotros creemos que la gente que tiene que ir al cine no es solo la que tiene un consumo identitario es todo el pueblo argentino y porque el cine no es identitario no es identitario no es consumo identitario no es consumo identitario para nosotros el cine es podría serlo en una clave ya como de de pertenencia cultural si se consumiese el cine como o sea acá no hay ningún secreto nosotros somos peronistas en ese sentido claro o sea para nosotros el cine es una forma de engrandecer la nación no nos sirve que simplemente sea para eso tiene que ser visto un marcador estético no es el cine por ejemplo algo muy valioso que pasó el año pasado cuando acecha la maldad a nosotros nos encanta el cine de género y creemos que el cine de género es una forma de apelar a públicos cada vez más masivos cuando acecha la maldad fue un gran ejemplo de lo que podría ser el cine argentino una película que triunfa en los festivales espectacular porque es brillante en términos estéticos cinematográficos etcétera pero a la vez es una película de terror que el cine de terror acá en argentina se consume un montón o sea la gente realmente en cualquier lugar del país decide pagar dan películas de A24 exactamente pero la gente va a ver cine de terror porque va a ver cine de terror no le importa el director no le importa si actúa una mina conocida si no va a haber cualquier cosa porque los adolescentes van para ir a a chapar con una compañera compañero y y la gente más grande que se lleva porque le gusta claro es un cine entretenido donde se sabe que va a pasar algo y quiere sentir algo cuando acecha la maldad yo creo que fue un éxito un poco por eso también porque es una película de terror sin vuelta si si bueno es un poco lo que había planteado con Octavio en el programa que era esa discusión la tuvimos en en la asamblea que era bueno nosotros tenemos un gran cine de festivales ejemplos del año pasado Trenkelauken y Los delincuentes que le fue recontra bien dos peliculones super premiados grandes películas a mi me gustan eso ya es un montón el criterio de Jenny es muy importante muy importante y la cuestión es que me lo arrojaban como el argumento de que el cine argentino está perfecto como está como porque eso pasó eso pasó entonces estamos somos tope de gama no hay que cambiar nada la crema y entonces ahí estamos o nos estamos mintiendo hay gente que está para mí un poco fuera de eje por lo menos a nosotros no nos alcanza a mi no me alcanza a Morina no le alcanza nosotros hablamos al principio de este programa en una conversación que tenía que ver con otra cosa pero un poco del concepto de la casta y de los kioscos ¿creen que hay algún kiosco en el cine hoy? no 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 yo no por lo menos kioscos puede haber en cualquier lado siempre la gente quiere vender y comprar golosinas es normal hay trincheramientos quizás ¿no? o sea siempre la gente voy a poner un ejemplo porque entiendo más o menos a qué va la pregunta cuando nosotros hicimos lo de a Morina restaura nos dejó el palito ahí nos dejó el palito ahí nosotros ¿lo pisamos o no lo pisamos? bueno yo voy a tratar de analizar el palito hay gente que cuando nosotros hicimos a Morina restaura dijo bueno esto no es restauración específicamente y es un poco una defensa de su laburo también porque yo hago restauración y si te estás metiendo con algo que hago hace 20 años y yo quiero visibilizar que en realidad el laburo de restauración lo hago yo ¿honesto? es bastante honesto es bastante honesto y nosotros lo entendemos ahora nosotros también defendemos que ese laburo de restauración no alcanza porque el laburo de conservación del cine nacional no alcanzó entonces hay que hacer algo más hay que hacer que esas películas sean vistas para que a alguien le importe realmente que esas películas estén en una calidad y que sean vistas y eso lo haces subiéndolas a YouTube no sé si haces subiéndolas a YouTube pero teniéndolas que la gente la pueda ver por ejemplo en Cinear Cinear es una herramienta hermosa que podría funcionar para mí para mí mucho mejor podría estar en todos los televisores como Netflix uno compra un televisor tiene Netflix ahí el botoncito incluso de Netflix ¿por qué no tenés el botoncito de Cinear? bueno significa que hay un gobierno que no le interesa tampoco que defender ese tipo de cosas pero para nosotros estaría buenísimo que haya un botoncito de Cinear y que uno cuando entra en las películas lo podés hacer con un convenio con un fabricante específico de televisores eventualmente exactamente con Tierra del Fuego por ejemplo exactamente el compañero Caputo tiene Mirgora y claro exactamente el tema es que cuando uno entra a Cinear por ejemplo las películas de Campanella no las tiene bueno son las películas más vistas esto es muy loco esto es muy loco nosotros vamos a pasar Luna de Avellaneda el 25 de mayo es una película que a nosotros nos parece extraordinariamente peronista y que me hace sentir qué sé yo me hace sentir argentino ver esa película y la queríamos pasar y estábamos buscando copias y era imposible eran copias todas de 360p para abajo y tenemos un contacto como vos tenés contacto con hackers nosotros también que le pedimos la película y al toque encontró la película y le pregunté dónde y me dijo no en Cinear en 1080 remasterizada restaurada y le digo cómo si yo entro a Cinear y no está y me dice no porque la bajaron del catálogo y busco copia restaurada de Luna de Avellaneda y el único lugar del mundo en el que se puede ver legalmente Luna de Avellaneda es en Cineflix que es una plataforma que acá no existe entonces nos están garchando de parado de la piratería que se vuelve necesaria por falta de disponibilidad a mí me pasa con Miami Vice por ejemplo Miami Vice las primeras dos temporadas hasta hace un tiempo ninguna plataforma de streaming acá hay un compañero que es totalmente fan de Miami Vice gran serie increíble serie véanla es como Michael Mann es un gran director Tokyo Vice la viste estoy viéndola o sea vi la primera me pareció un espectáculo la casa por la ventana la segunda vi el primer capítulo y mi marido me amenaza con dejarme si sigo viéndola así pero él se resiste a verla conmigo está viendo The X-Files está bien igual pero bueno si pasa con muchas obras que no están en ningún catálogo en internet y eso es un impedimento para la gente que la quiere cómoda y legal a priori si uno no quiere meterse en torre o algún conocimiento arcano como este hacker la mayoría de las películas de Aristarán están restauradas claro ahora ¿cuáles podés ver? bueno son el 30% las que hicieron los deberes los productores Nazareno Cruz y el Lobo está restaurada ¿quién la puede ver? no sé pasa también con Juan Moreira creo que no sé porque no está en ningún lado nadie hizo la política para subirlas nadie hizo la política y supongo que las grandes empresas consideran que no hay mercado suficiente como para meterla pagar para que esté claro ¿y cómo pensás crear una población que defienda el cine nacional y que crea que es importante si no las podemos ver si no están ahí si no existen es muy no nos rompen mucho las pelotas básicamente es indignante nos gusta el cine porque creemos que el cine nacional justamente porque el cine nacional es una gran prueba de que este no es un país de mierda es una excepcionalidad cultural y cuando a vos te borran la historia de esta manera como se borró acá por ejemplo el cine mudo que no existe prácticamente porque se perdió todo el archivo y se denosta toda la edad de oro del cine de estudio pre-revolución libertadora después los gorilas van y ven en la tele la escena de Mirta Lerán que hacía Mirta Lerán cuando era joven hace mucho tiempo mucha gente está descubriendo que Mirta Lerán le importa el país si 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 cuando Mirta Lerán claramente no Mirta Lerán fue a la tumba de Vita en esta cruzada es una aliada total deberían invitarla algún día y a mi me llenaría de orgullo para mi el cine Gaumont se tiene que llamar Legrand es una cruzada que tengo porque Gaumont es un apellido francés Legrand también pero está argentinizado pero está argentinizado ella es totalmente argentina completamente nuestra escúchenme una cosa la propuesta del encuentro de la proyección de la proyección doble de las fiestas porque también hacen fiestas ¿cuál es el futuro que le ven a Morina? o sea ¿dónde termina todo esto? Mirá esto empezó o sea nosotros somos 18 personas que laburan gratis porque toda la guita va para equipar una productora para hacer nuestros propios contenidos nuestros propios consumos y otra realidad y en el corto plazo mediano plazo más que nada hacemos el cine hacemos las fiestas nos gustaría empezar a hacer otro tipo de programas y nos gustaría hacer un festival de cine que tenga otra lógica una lógica mucho más comunitaria no como lo que se viene viendo con el Bafisi para cinefilos no bueno sí pero es que es para cinefilos es para gente del cine claro sí o sea mi sueño realmente es agarrar un sindicato en realidad mi sueño es hacerlo en Bariloche paradisíacamente pero bueno eso es un poco más cheto para cuando haya un poco más de billete para para claro y ahí que sea un festival internacional pero digo me gustaría comenzar en un sindicato que en general viste que los sindicatos viejos tienen cine claro se le daba un valor muy grande a eso para para los obreros y qué sé yo muchas sociedades italianas también ojo ojo y no a mí me gustaría a nosotros nos pasó de ir al festival de Mar del Plata y ver como ya había muy poca guita realmente y eso no es culpa del festival pero había como una falta de poder amalgamar toda esta gente toda esta materia gris que son cineastas cinéfilos críticos que pareciera el festival de Mar del Plata que es simplemente ir a ver pelis no no tiene que ser solo eso y a nosotros nos gustaría que el festival de cine sea ir a ver pelis comentarlas charlar con gente que no conoces que están en el mismo palo que vos hablar de una idea que te gustaría hacer que no te la roben y poderla hacerla juntos nos gustaría que haya workshops nos gustaría que haya un asado nos gustaría que haya fiestas festival de cine de Puerto Madryn la sociedad italiana tiene un gran cine en Puerto Madryn tiene dos salas grandes los veranos en Puerto Madryn son muy bonitos y hay hotelería sucederá sucederá eso sería un gran sueño nuestro y después mientras tanto hacemos fiestas porque nos parece la última temática Old Hollywood yo quería ponerle Babylon porque vi Babylon me voló el cerebro y dije tiene que ser así esto y dijimos bueno Old Hollywood así la gente más o menos sabe que ponerse la gente vino toda entrajada vestido espectacular un montón el código vestimental eso nos sorprendió mejoró mucho la iluminación del lugar mejoró mucho la decoración la música es medio difícil irte a los años 30 a mí me gustaría pero yo estoy medio loco puede ser los Rolling Twenties un ya vas bien arriba y después nada el condimento es que cerramos cerramos la fiesta con la marcha peronista y entonces tenemos 200 personas que están gritando la marcha peronista a las 5 de la mañana y eso nos parece espectacular a ver que siente mucha avidez por fiestas temáticas sí sí más que nada yo soy una persona que vos bailás bien yo te he visto bailar y bailás bien ¿dónde me viste bailar? después hablamos en el post yo primero me sorprende que digan eso pero o sea es un absurdo ¿dónde me vieron bailar? ¿no bailás bien? pero bueno yo no bailo un carajo entonces él baila una barbaridad yo sí bailo planificando la fiesta siempre fue como bueno sería una fiesta a la que a mí me gustaría ir que sería como el 0,001% de las fiestas existentes en todo el mundo y entonces lo que notamos más allá de la temática que a la gente le gusta empilcharse qué sé yo y aparte pasamos música retro, pop es que pareciera que hay muchas la gente no está inhibida no está inhibida y eso va mucho más allá de lo que toman antes de la fiesta digo la gente pareciera que baila y no tiene cagazo de del que dirán y eso nos parece espectacular más en este contexto en el que gobierna mi ley tenés 200 peronistas que probablemente quieran regocijarse más en la queja y en la depresión claro nosotros vemos algo no queremos ser la resistencia queremos ser la nueva hegemonía eso es lo que nos gusta decir nosotros que es un poco soberbio es un statement interesante sobre todo porque es un punto en el cual se fracasó el peronismo probablemente ¿no? bueno no sé no completamente subida subida a la morina bien bueno esperamos que vayan entonces yo sabés que todas las últimas fiestas te vi amenaza fantasma y no viniste a episodio 3 no ya había ya tenía un compromiso pase de cuentas no siempre que hacen una fiesta yo el sábado pasado estaba aliviado por la gripe vamos la próxima yo le vamos a dejar con tiempo nuestro productor vamos la próxima este 25 de mayo seguramente no va a ser una fiesta exactamente pero vamos a tratar de hacer algo tipo a morir o sea nosotros esto es medio de culo roto pero lo que buscábamos con el nombre Cinebar sí era diferenciarnos en la óptica del consumidor de un cineclub ok a nosotros nos encantan los cineclubes pero queríamos que esto sea como bueno acá venís a tomar algo y ves una peli pero no no es que ves una película proyectada en una terraza tomándote un vermouth sino que lo ves en una sala después te vas a un bar y charlas bien no hay un debate guionado ni 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 un mitad gris pero todavía está el ritual de ir al cine seguramente este 25 de mayo probemos qué pasa con la morina Cinebar con alguna banda con música algo más así y después en junio sí va a ser la la morina fest de nuevo maravilloso chicos la pasaron bien sí la verdad que sí 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 les agradecemos la invitación somos somos seguidores nosotros ya nos conocíamos nosotros ya nos conocíamos la verdad pero sí nos encanta lo que hacen chicos así que agradecemos estar acá y poder ser parte de 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 hipótesis de conflicto invitamos que se suscriban obviamente puedo tirar chivo obvio que se suscriban a nuestro canal de youtube a morina tv que nos sigan en redes sociales instagram es a morina cine bar en twitter por ahora no nos sigan porque van a ver que nos putean una vez por cálmense cálmense un poco pero es a morina cine básicamente cálmense un poco bueno chicos un placer enorme tenerlos acá tener esta conversación y nosotros si te parece bien nos vemos el domingo que viene ¿habrá medido bien la entrevista con alberto fernández? uff bueno nos vemos tchau 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 tchau